Preocupación, nosotros acabamos de abrir, imagínate, si tendríamos que cerrar. Pero sí que estamos con el miedo en el cuerpo. Yo como empresario, con mis trabajadores por su trabajo y la clientela un poco igual. Los hosteleros de Benidorm muestran su preocupación por la cancelación de muchas de las cenas o comidas que empresas, familias o amigos organizan por Navidad. Hay que intentar vivir con el virus, no tener miedo. Tengo mis vacunas, si me pongo mi atrecedado, si me la pongo. Y ya está, y vivir. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia está golpeando la línea de flotación de la restauración en una de las épocas del año más importantes para este sector. El límite de comensales por mesa y el repunte de casos desencadenan la anulación de reservas para estas tradicionales reuniones. Y en principio era una cena homenaje, que íbamos a hacer diapositivas y tal, éramos 20, y al final pues miran lo que se ha quedado. 10, 12, y creo que hemos venido 5, porque la mayoría se han echado para atrás también. Las cancelaciones son consecuencia del temor al contagio de coronavirus, tras el aumento de la incidencia del coronavirus y las mayores medidas de seguridad que se exigen.